Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josef Enríquez, soy jefe de movilización de recursos en BidInvest y voy a concentrarme en soluciones para atraer inversionistas institucionales para proyectos de infraestructura en Latinoamérica y Caribe. Históricamente los bancos comerciales están en la vanguardia de la financiación de infraestructura en América Latina y Caribe, pero las reglamentaciones han cambiado en términos de requisitos de capital. Entonces aquellos bancos han empezado a enfocar en clientes esenciales y esto ha dejado una brecha aún más grande para financiación de proyectos de infraestructura. Empezamos a concentrarnos en inversionistas institucionales para cerrar esta brecha. Inversionistas institucionales no son tampoco muy fáciles de atraer. Entonces hoy vamos a debatir algunas de las soluciones que podemos traer para atraer inversionistas institucionales. BidInvest ha tenido éxito con un producto que llamamos B-Bond Structure para atraer inversionistas institucionales, pero hay otras modalidades también. Este modelo tiene éxito en mercados de crédito, pero como tenemos otros mercados sin clasificación de crédito, es importante financiar también proyectos en estos mercados. Tenemos a Nadia Nicolova de Allianz Global Investment y a Gabriel Colmenara de Santander. Voy a permitir que se presenten antes de empezar con el tema. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que están en mi continente. Mi nombre es Nadia Nicolova, soy jefe de gestión de cartera en Allianz Global Investors. Tenemos más de 600 millones bajo nuestra gestión. Hacemos gestión para Allianz como empresa de seguros y para otros clientes por una serie de pilares de inversión, incluso pilares alternativos. Venimos trabajando con el BID. Estamos trabajando con los abordajes de trabajar de forma diferente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nadia y Javier. Yo soy Javier Rodríguez de Colmenares, jefe global de movilización de deuda privada en Santander. Internacionalmente, yo soy el distribuidor en los mercados, lo que apoya el banco o lo que asegura el banco. Hacemos parte del grupo Santander. Es un banco con 1,7 billones en sus resultados. Los inversiones corresponden al 30% de las ganancias del grupo. Para Santander, América Latina es una región muy importante. 40% del negocio radica en América Latina. Los países principales son México, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y Argentina. Movilizamos 30 mil millones en el mercado de los 30 mil millones, 10 mil millones más o menos. Son fondos en esa área de infraestructura, inversiones en infraestructura. Antes de trabajar con Santander, trabajaba en otra empresa por tres años y medio. Entonces es excelente estar aquí con mis colegas y mis amigos. Javier también trabajaba con IDB Invest o Bid Invest. Entonces esperamos realmente una discusión entre amigos y colegas. Vamos a empezar con Javier. Con esa experiencia en infraestructura e inversiones, ¿cuáles son los obstáculos que has visto que realmente dificulta más inversión en Latinoamérica y el Caribe? Yo diría que lo importante sería el riesgo soberano. Es un aspecto donde el riesgo es importante. La calificación de inversión es importante, pero no es lo principal. Hay algunos países donde, de hecho, no hay espacio para financiación de infraestructura. Realmente hay mucho riesgo político. Las leyes no son tan fuertes. Dificulta la financiación y la posibilidad de atraer la financiación. Entonces, en primer lugar, es el riesgo país. Hay países, como usted lo sabe, que son bien conocidos por los inversionistas y son excelentes países. Otros países donde hay que mejorar las condiciones y permitir un NBB, permitir ese riesgo donde acepta todo el riesgo y monetizamos el riesgo dentro del mercado. Entonces, por un lado, yo creo que es esto para evitar riesgo país. No puedo desarrollar los mercados de capital en el país, pero hay mucho riesgo y hay una brecha. Pero lo he dicho, y lo he dicho muchas veces, no hay nada más sostenible para financiación de infraestructura que usar el ahorro del país para financiar los activos en la moneda local. En segundo lugar, después de ultrapasar el riesgo país, hay algunos obstáculos específicos. Y estos obstáculos son como hay un consenso sobre APP en el país. Entonces, un determinado gobierno quisiera, quiere mucho, quiere mucho trabajar con APP y de repente hay un nuevo partido político en el gobierno y ya está contra y no quiere trabajar y hay aprobaciones y no funciona. Entonces, hay situaciones de instabilidad política que genera este problema. Entonces, este consenso político también es importante. Moneda, la moneda también es un obstáculo. La mayoría de los inversionistas quieren una moneda fuerte o retornos en moneda. Y muchas veces los cambios, los cambios cuestan. Entonces, quieren retornos altos sobre las monedas locales para detener realmente una moneda en especie, un retorno en especie fuerte. Y por último, y no menos importante, yo diría que un obstáculo es los riesgos a través de los contratos y debido a las leyes, son los riesgos que los inversionistas no quieren asumir. Y los riesgos que quieren asumir en Europa, en América del Norte, Australia, o estos países donde los mercados son conocidos y son riesgos conocidos, son diferentes. Pero hay riesgos geológicos, por ejemplo, o de transporte, o de acabar con los pagos en una determinada operación. En Europa, donde hay una infraestructura, muchas veces donde no sabemos cuándo va a terminar. Y qué sucede cuando la concesión se acaba antes de la fecha. Y eso realmente es un problema en mercados emergentes, especialmente en América Latina y el Caribe. Entonces, esta posibilidad de atraer el dinero del exterior significa que el país tiene que hacer un esfuerzo para que los contratos realmente estén estado del arte. Y mientras los inversionistas conozcan mejor a los riesgos en un determinado país, el país luego puede pensar en cómo manifestar, cómo va a ser los préstamos, cómo puede convergir a un marco semejante a lo que hay en Europa, por ejemplo, o en Australia. Pero esto es una evolución. No es algo, no se puede simplemente comenzar copiando lo que hacen en mercados desarrollados. Entonces, realmente es algo específico. Quisiera mencionar también, y nadie, yo creo que puedes hablar mucho mejor que yo, es que muchos proyectos y de estos proyectos son complejos. Y puede tardar cuatro, cinco, seis años de construcción. Para inversionistas, esto es un plazo difícil. Inversionistas quieren que el capital funcione en el primer día. Y no les gusta pensar en el capital en cuatro, cinco, seis años a lo largo. Es un aspecto donde nosotros, como bancos, hay que hacer los puentes para estos periodos de construcción, asumiendo el riesgo de construcción y haciendo el puente. Y una vez terminado el proyecto de construcción, cae a dos efectos. Dos, dos efectos. Ya no hay riesgo de construcción, en el lado de construcción. Y por otro lado, hay financiación completa. Entonces, quizás tenga que refinanciar el puente. Este puede emitir un bono y refinanciar a largo plazo. Creo que podemos asumir, los bancos pueden asumir los riesgos de refinanciación, pero no es tan fácil. Es difícil pedirles a los bancos comerciales que asuman los riesgos de refinanciación. Y en este espacio, instituciones como el BID pueden nos ayudar. Podemos pensar en un esquema de refinanciación que nos permite reducir el riesgo de refinanciación y atraer a los inversionistas institucionales una vez construido el proyecto. Excelente, porque esta semana el Consejo aprobó una transacción en la cual el BID Invest va a básicamente respaldar un bono completo y lo va a llevar hasta el final de la construcción y luego vamos a refinanciar. Entonces, estamos buscando a inversionistas a largo plazo, pero lo que queremos hacer realmente era hacer el puente y llevar el proyecto hasta su término, al final de la construcción. Nadia, trabajamos muy bien en mercados con buena calificación. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuáles son los mecanismos como financiadores que pueden trabajar para hacer el puente y superar la brecha para estos países con baja calificación de inversión? Antes de hablar de los métodos que hemos visto implementados en los últimos años, es que es importante decir que el inversionista comercial simplemente no lo veía como una inversión de verdad, área de infraestructura. Realmente empezamos en 2013. Estas preocupaciones que nos dijo Javier, yo creo que el mercado ha madurado al lado institucional, que está aprendiendo, está aprendiendo con los inversionistas institucionales, grandes, que ya tienen una experiencia y vemos ahora unos inversionistas que están entrando en el mercado. Los inversionistas grandes están entrando en los países de buena calificación de inversión o grado de inversión y entrando también a unas inversiones que no tienen un muy buen grado de inversión. Entonces, hay estructuras donde no hay una garantía AAA. Existe en el mercado desde hace años. Los bancos reciben AAA de las agencias de crédito. Y lo que estamos viendo es que hay unos inversionistas llegando a este espacio. BID también está emitiendo los bonos y las garantías en las regiones. Y por lo tanto, estamos atraiendo a los inversionistas institucionales a estos mercados de baja o media calificación de inversión. Hay estabilidad y lo bueno es que estamos viendo también el riesgo percibido y garantizado. Para los inversionistas que todavía no están convencidos, es una muy buena forma de garantizar y superar esta brecha entre los riesgos. Luego, algo que hemos visto últimamente son estructuras como European Investment Bank. Hace unos años, en proyectos individuales, tenían unos riesgos que se llaman PBCs, con programas de bonos de mejoría. Y estaban ayudando a nivel de interacción, inversiones estaban ayudando a convencerles a los inversionistas a construir esa garantía y generar más comodidad con esta clase de inversiones. Y el mercado simplemente aceptó el instrumento. Entonces, es un instrumento que no vemos tanto porque es algo porque los inversionistas ya no lo necesitan. Estoy llevando este ejemplo de los mercados europeos porque creo que es útil y creo que es una muy buena transición a lo que estamos viendo en otros mercados. Algo que fue discutido durante COP26 fue financiación mezclada. MCPP, IFC, es que cuando lo pone en un portafolio de proyectos con buena calificación de inversión, hay menos riesgo. Es muy semejante al producto PBC de Banco de Desarrollo de Inversión de Europa. Hay una correlación entre el portafolio y hay menos riesgo. Entonces, vemos una correlación. Bueno, entonces, estas son las mecánicas para pensar que estamos viendo entrando en los mercados. La participación entre los dos sectores, público-privado, ha aumentado. Y el compromiso, yo aún, ya acaba de publicar un paper sobre esto, esta financiación mixta o mezclada, especialmente el trabajo en los mercados emergentes. Si vamos a enfrentar los cambios climáticos y los desafíos climáticos, realmente la batalla es en los mercados emergentes. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es algo que has mencionado antes y hemos hablado mucho al respecto de esto. Y es el riesgo percibido y verdadero. Y nuestra experiencia como NDD, estamos entrando en los mercados, estructuramos los proyectos y productos. Obviamente, habrán riesgos y vamos a tener unas quiebras, pero de manera general, los NDD tienen un desempeño mucho mejor que en los bancos comerciales. Entonces, este problema de riesgo percibido y real, ¿cuál es la perspectiva de los mercados institucionales al respecto de esto? Bueno, los mercados institucionales no han visto estos datos. Y ya hemos visto la base de datos de los mercados emergentes. Hubo una publicación este año que mostró las tasas de quiebra de bancarrota. Y estas tasas son muy coherentes con la evaluación de riesgo de los países de medios ingresos emergentes. Entonces, las personas que participaron en el financiamiento se recuperaron. Vieron que las tasas de recuperación son muy buenas debido a la forma como la diligencia estructuró estas estructuras, la naturaleza más paciente de los capitales. Entonces, las tasas de recuperación fueron superiores. Quiero rápidamente decir por qué eso es importante. Cuando nosotros empezamos a hacer inversiones en infraestructura y captando recursos fuera del grupo, uno de los argumentos más fuertes que teníamos para llamar a un inversionista institucional, decíamos, hablábamos de las tasas de morosidad en los proyectos de infraestructura en los años 80. Entonces, para los inversionistas que recibían presión para tener rendimientos mayores en bonos soberanos, realmente ha ayudado a tener la opción de ciertos activos de clase para poder sustituir esas inversiones con tasas más altas, aunque de mayor duración. Este es un inversionista que invierte en pensiones, fondos de pensión, y realmente aquí preservar el capital es muy importante. Por eso que la infraestructura es un activo que se encaja muy bien en sus portafolios. Pero los datos tienen que estar ahí para mostrar que, de hecho, los portafolios basados en MDS realmente están estructurados de la forma que usted sugirió que están hechos. Es mejor cuando viene del mercado, que el mercado dice eso. Claro que estoy haciendo publicidad propia, pero realmente el desempeño que tenemos en los activos es muy bueno. Volviendo a Javier, usted mencionó que hay muchas estructuras, que es algo que vemos en Estados Unidos y en el mercado europeo. Y en menor grado, en los mercados emergentes. ¿Cómo ve usted entonces estos tipos de estructuras o otras estructuras de mitigación del riesgo, cómo se están desarrollando en el mercado? Bueno, en realidad, la estructura que nosotros los bancos inventamos para poder superar todas las restricciones de Basel II y Basel Basilea III. Entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacer portafolios de 5 o 7 años. Y normalmente después del riesgo de la construcción y el riesgo de la transacción, podemos entonces refinanciar eso en el mercado de bancos o bancario. O podemos también ir a los mercados locales o internacionales. Yo me acuerdo que esto fue en 2007. Antes, un año antes de toda la crisis financiera. Entonces, fuimos en Santander, nosotros nos estructuramos, estructuramos una puente de 3,5 mil millones de dólares que fue financiado en pesos mexicanos para la adquisición de Barak. Fue la refundación de una empresa, hubo una adquisición de los ferrocarriles en México, que después se renacionalizó después de los precios de tequila. Y después fueron reprivatizados después de eso. Y eso fue un escenario en donde creo que fue la mejor opción para México. Pero fueron 3,5 mil millones de dólares que pedimos prestados y que lo tuvimos que obtener del mercado. Y estábamos tranquilos con esto porque México ya era un país de grado de inversión. México ya era un país relativamente desarrollado en el mercado de capitales. Usted tenía los fondos de pensión locales que podía absorber esa infraestructura de financiamiento y todos los portafolios ofrecidos. Entonces, eso fue el motivo por el cual hicimos esa inversión y realizamos más transacciones. Hicimos lo mismo en Chile y en Perú. Pero hay otros lugares en donde es un poco más difícil hacer ese tipo de estructuración. Si usted tiene mucha volatilidad en el mercado de tasas de interés globalmente, los periodos de alta inflación, y después el Banco Central tiene que combatir esa alta inflación con altas tasas de interés, la cosa se complica. Pero si usted tiene estabilidad en las tasas de interés, usted tiene un escenario en donde usted está haciendo toda su modelación con una tasa específica. Y la sensibilidad con base de las tasas de interés. Usted está hablando de 4%, pero si de pronto esas tasas de interés pasan para 14%, realmente ahí es muy difícil. ¿Cómo usted va a poder refinanciar la deuda y pagar el servicio de la deuda? Esas son las situaciones en que yo pienso. que las instituciones con el BID o el BNDES domésticamente o internamente en Brasil o bancos de desarrollo locales que conocen muy bien la financiación de infraestructura pueden ayudar a garantizar que los bancos comerciales lo puedan hacer y depender o superar ese riesgo de refinanciamiento. y después pueden traer a los inversionistas institucionales o los inversionistas individuales. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? Tenemos de ventures, de infraestructuras y otro tipo de bonos. Esa es una gran oportunidad. Pero usted tiene que llegar a ese nivel. A veces, y me encanta, por ejemplo, el impulso que ha dado el BID en los últimos años a estas inversiones, que es intervenir mucho más como un catalista, como un garantizador de atraer más inversionistas institucionales y bancos y bancos comerciales para financiar esos proyectos, más que solamente prestar para realizar un proyecto. Yo creo que eso es algo que se puede realizar también con instituciones multilaterales, pero también con instituciones locales en aquellos países en donde ya hay bancos de desarrollo locales que funcionan muy bien y que tienen muy buenos proyectos y que han invertido en ese tipo de proyectos en infraestructura por muchos años. Javier, usted mencionó que Allianz es un miembro del Net Owners Alliance, lo que me lleva al siguiente tema del financiamiento de acciones climáticas. ¿Cómo usted ve el cambio climático impulsando, determinando las decisiones de inversión de las instituciones financieras? Buena pregunta. Principalmente en los mercados emergentes, yo creo que es donde entra el desafío en la conversación, principalmente, ya que muchas de las economías ahí tienen una huella de carbono muy pesada. Yo creo que los inversionistas institucionales están muy interesantes en tener carteras de inversión de acción climática en los mercados emergentes porque creen en esos mercados. Aquí la pregunta es ¿cómo usted hace el financiamiento de la transición con los proyectos climáticos? Aquí, tanto en la comunidad de desarrollo y el sector privado, tenemos varios proyectos. Y lo que vamos a ver, un gran número de mucho capital, digamos así, persiguiendo un pequeño número de proyectos y así va a hacer que el precio del capital caiga. Esa es una pregunta, principalmente a largo plazo. Y yo creo que los inversionistas toman sus propias decisiones si van a financiar la transición o el proyecto de acción climática. Ese es el debate, pero si hay reconocimiento importante de que hay un lado social en este desafío medioambiental, principalmente en países donde tenemos una gran parte de la población que no tiene acceso a la electricidad. Es un desafío. ¿Cómo podemos incluirlos en este mercado? principalmente en países en donde estamos haciendo la transición de combustibles fósiles pesados para otros tipos de combustibles como gas. Esa es una pregunta, si esto va a ser posible a mediano plazo. Y también hay las comunidades institucionales que tienen visiones diferentes. pero yo creo que hay un enfoque si es un centro de intereses, hay una preferencia por proyectos de acción climática y hay que ver si tenemos una oferta suficiente de proyectos en esa área. Javier, le voy a dar la misma pregunta semejante porque sabemos que ustedes se están posicionando en ese campo como un banco verde. ¿cuáles han sido algunos de los cambios que ustedes han visto en sus propias decisiones de inversión en relación a los activos de infraestructura? Bueno, nosotros, nuestro banco ha sido el mayor prestamista y avalista de combustibles renovables globalmente. Y eso lo hacemos con mucho orgullo. Pero ahora estamos hablando de combustibles renovables. ¿Cómo podemos garantizar que nosotros estamos impulsando energía limpia en escala suficiente para garantizar que esta transición energética sea más corta de lo que estamos intentando hacerlo? Entonces, tenemos hidrógeno, baterías. Entonces, lo que nosotros vemos dentro de nuestro banco y la mayoría de los inversionistas son activos marrón o negros que ellos no quieren tocar y a veces son bien dogmáticos sobre esas discusiones. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar y cómo el BID puede desempeñar un rol allí en términos de advocacy hablando sobre las taxonomías. Porque si nosotros definimos la misma taxonomía para Europa y para Latinoamérica en diferentes estadios de desarrollo, entonces tenemos un gran número de inversionistas para invertir en gas. el gas es un recurso natural que es muy importante en Latinoamérica y es una buena fuente de energía que puede ser importante en la transición energética. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta y una de las cosas que es bueno de trabajar con ustedes es cómo podemos garantizar que el sector público y las instituciones multilaterales y los fondos de financiamiento y las filantropías privadas puedan tomar los riesgos que no se pueden mitigar o no se puede proteger contra eso en la transición energética y cómo podemos por ejemplo aumentar la escala de un proyecto de hidrógeno para autobuses o para transporte. Entonces, podemos pensar por ejemplo como lo dijo Nadia, el programa del BID que está subordinado a instalaciones de trabajo para proteger del riesgo tecnológico. y así podemos atraer las instituciones multilaterales para aportar recursos mezclados. No 2020, pero pensando en proyectos mayores y programas mayores para poder traer nuevas tecnologías para el sector de energía. En el banco, entonces, nosotros tomamos esto como un objetivo muy importante para nosotros en la medida en que hemos definido ESG y la transición, el clima y la transición energética como uno de los tres pilares para el futuro. Estamos trabajando con asesoría y financiando la transición energética no solo en infraestructura, sino también en la producción industrial, etc. Y otro de los pilares estratégicos es compartir el objetivo. O sea, no es solamente usar nuestro propio balance, sino atraer y hacer las cosas bancables para que otras personas puedan invertir y poder movilizar más fondos para esta transición. Quiero agradecerle a los dos por sus intervenciones ahora que estamos llegando a los últimos minutos de esta discusión. Y yo quería ver algunos de los puntos que ustedes mencionaron para darnos un sentido hacia donde estamos dirigidos como institución. Como usted dijo, Javier, el rol del MDB está cambiando. Antes entrábamos, extracturábamos la transacción, invertíamos en ella, lo poníamos en nuestro balance, lo gestionábamos por 20 años y después lo olvidábamos. Creo que ahora el objetivo del MDB es ser una institución que está originando el activo, eliminando su riesgo y ofrecérselos a sus inversionistas. Y aquí vamos a ver un churning de nuestro propio capital. Esto no tiene que estar en nuestro balance por los próximos 20 años. Una vez que el proyecto se termina, es algo que podemos poner en el mercado institucional. y también es una cuestión de eliminar el riesgo o mitigar el riesgo. ¿Cuál es nuestro rol en mitigar el riesgo? Nosotros tenemos que atraer los fondos para mitigar esos riesgos. No sé si individualmente o de manera agregada y mucho más importante es la parte de crear los marcos de trabajo adecuados, el entorno de negocios adecuados en la estructura de APP. Porque una área en que no tocamos mucho es el lado público. Desafortunadamente, Gabriel Galipolo, que debía estar aquí con nosotros en esta discusión, tuvo una emergencia. Y él iba a hablar de esa parte, de la parte pública. Pero ser parte del grupo del BID, donde tenemos expertos y aliados soberanos para estructurar APPs y también del lado de inversiones, también es importante crear el entorno corporativo o comercial más favorable para atraer más capitales para Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias por sus intervenciones y le devuelvo la palabra a nuestros organizadores. Muchas gracias. Gracias.